¿Dónde estabas entonces cuando tanto te mesé sin ti? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloré entre tu puerta de nada sirvió Barras de bar, vente de los de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un alcohol Herido por las flechas de mi incertidumbre ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloré entre tu puerta de nada sirvió Barras de bar, vente de los de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un alcohol Herido por las flechas de mi incertidumbre Esas palmas Me corto el pelo una y otra vez Me quiero defender Me quiero defender Dame mi alma y déjame en paz Quiero intentar no volver Quiero intentar no volver y a caer Pequeñas tretas Pequeñas tretas Para continuar en la brecha Me siento hoy como un alcohol Me siento hoy como un alcohol Herido por las flechas de mi incertidumbre Me siento hoy como un alcohol Herido a las puertas de la insurrección Nosotros somos seres racionales De los que toman las raciones en los bares Y no nos digan que no está bien Que ya sabemos cuáles son nuestros males Vamos al guay y al verbenescho Y al mal en ti nos de a lo hecho pecho Que quiénes somos, de dónde venimos ¿A dónde vamos? Si se acaba el vino Todos somos Jerusalén 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 Y las mujeres Los músicos primero Los niños al final Con una soga al cuello Y menos mal que aquí está el retrocesual Pero ante todo campear temporal Que quiénes somos Que quiénes somos Y a dónde vamos Somos los que hacen el balance De los daños Somos Jerusalén 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 Todos arriba con las palmas Saltando Jerusalén 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 Saltando Jerusalén Jerusalén Buenas noches Jerusalén Un saludo Jerusalén Palmas todos ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.